Hola amigos, aquí habla hermano Carlos, soy un ejorcista y ahorita vamos a hacer oraciones para echar fuera demonios y también para romper cadenas de maldiciones, ok? Bienvenidos a todos, vamos a hacer una oración por protección primero. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le pedimos por su protección para nosotros y para nuestras familias. Como dice en su palabra, Salmos 34, 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias Padre por su protección. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas 10, 19, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. La palabra de Dios también dice en Mateo 10, 1, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios también dice en Marcos 16, 17, En el nombre de Jesucristo, ahora yo ordeno a los demonios y espíritus malignos que salga ahora de las personas que están oíndo esta oración. En el nombre de Jesucristo, salga. Espíritus de brujería, salga ahora. En el nombre de Jesucristo, demonios de hechicería, en el nombre de Jesucristo, salga ahora. Salga ahora, salga ahora. En el nombre de Jesucristo, demonios de dolencias, de enfermedad, dolores. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, salga. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, salga ahora. Salga ahora. yo los echo fuera demonios en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret mi salvador espíritus de diabetes en el nombre de Jesucristo ahora ordeno que salga en el nombre de Jesucristo salga ahora en el nombre de Jesucristo salga ahora demonios sexuales en el nombre de Jesucristo salga fuera, fuera en el nombre de Jesucristo fuera demonios fuera demonios fuera maldiciones demonios de artritis en el nombre de Jesucristo salga ahora dolor de espalda y cuello en el nombre de Jesucristo demonios salga en el nombre de Jesucristo fuera fuera demonios de insomnio en el nombre de Jesucristo salga ahora en el nombre de Jesucristo por el poder de la sangre de Jesucristo, salga demonios en el nombre de Jesucristo dolor en las piernas y brazos y en todo el cuerpo en el nombre de Jesucristo, demonios salga ahora salga ahora demonios que causan daño a los nervios de las personas con diabetes en el nombre de Jesucristo, salga ahora en el nombre de Jesucristo, salga ahora en el nombre de Jesucristo, salga ahora desgaste muscular de pies y manos de brazos, de piernas salga, en el nombre de Jesucristo ahora los ordenos demonios, en el nombre de Jesucristo, usted tiene que salir ahorita y quedar afuera, en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo demonios de indigestión indigestión, indigestión en el nombre de Jesucristo, salga ahora nauseas, salga vómitos, salga diarrea, en el nombre de Jesucristo, salga ahora entrenamiento, salga en el nombre de Jesucristo, demonios en el corazón vasos sanguíneos, salga ahora demonios en el nombre de Jesucristo demonios en el aparato digestivo en el nombre de Jesucristo salga, salga salga de los pulmones salga de los ojos, salga de los pelvis, de la parte inferior de la espalda, salga ahora demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret en el nombre de Jesucristo de Nazaret demonios alojados ahí en el techo, salga ahora salga ahora salga ahora demonios de dolor de cabeza en el nombre de Jesucristo los ordeno ahora salir en el nombre de Jesucristo salga ahora pérdida de equilibrio y coordinación en el nombre de Jesucristo de demonios salga insanidad mental demonios de insanidad mental fuera en el nombre de Jesucristo fuera fuera ahora fuera ahora fuera ahora en el nombre de Jesucristo espiritual y esquizofrenia salga ahora en el nombre de Jesucristo alcohol drogas prostitución salga demonios salga demonios salga demonios demonios de muerte muerte prematura salga ahora en el nombre de Jesucristo abuso sexual en niños abuso sexual salga demonios en el nombre de Jesucristo homicidios salga ahora suicidios salga depresión salga demonios de depresión demonios de depresión salga ahora demonios de miedo salga de trauma salga pesadillas salga ahora salga ahora salga ahora demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret demonios de violencia separación de matrimonios salga demonios salga demonios salga demonios separación de parejas salga demonios violencia domésticos violencia domésticas salga ahora divorcio pobreza salga pobreza salga en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo yo ordeno a brujería eticería salga ahora demonios demonios de brujería salga ahora salga ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret demonios de eticería salga de esta persona ahorita salga de esta familia en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo demonios de deudas salga ahora salga ahora salga ahora demonios en el nombre de Jesucristo demonios de pobreza salga ahora en el nombre de Jesucristo dolencias e enfermedad dolores, diabetes salga salga demonios sexuales salga ahora salga ahora insomnio salga ahora dolor en el cuerpo salga ahora dolor en la espalda salga ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo demonios yo los ordeno a salir ahora de estas personas en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo de Nazaret depresión salga de depresión salga ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo salga ahora demonios salga ahora demonios en el nombre de Jesucristo la palabra de Dios dice que los que creen en Jesucristo echarán fuera demonios yo lo creo en Jesucristo yo creo en Jesucristo Jesucristo es mi salvador demonios, usted tiene que salir ahora de estas personas usted tiene que salir ahora de estas personas ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo yo los ordeno ahora salir en el nombre de Jesucristo de Nazaret todos dicen amén, amén y amén hermanos, hermanas ok usted tiene que oír esta oración muchas veces muchas veces porque los va a ayudar, la oración es muy fuerte para romper cadenas de maldiciones y también para echar fuera demonios ok siguen oíndo esta oración muchas veces yo creo que ustedes van a ser liberados en el nombre de Jesucristo de Nazaret dicen amén bye 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 now yo chau no